¡Suscríbete al canal! Algo así de momento. No servirá para un tiempo, aunque por detrás estoy jodido. Voy a coger un poco de netherrack. ¿Cómo se llama? Me interesa si ha cambiado el nombre. ¡Oh, soul sand! ¡Qué útil! Piedra abisal. Está bien el nombre. No es del todo correcto, pero... Esto es al abismo entonces, en la versión castellana. Una cosa que, como... Casi nunca estuve en la nether en esta serie. Joder, cago en Buda. Eso es un ghast. Eso es un ghast. Cosas que tengo que explicar sobre la netherrack. Los ghasts son unas cosas inmensas que te disparan bolas de fuego. Que puedes devolverles, pero es súper difícil. Y son mortales, básicamente. Y esta piedra... La piedra abisal, como se llama ahora, o la netherrack... Lo que tiene una curiosidad es que arde indefinidamente. Nunca se apaga sola. ¿Dónde está el ghast? ¡Coño! ¡Mirad! ¿Veis por qué son tan peligrosos? ¿Dónde está el otro? ¡Ahí! ¡Coño! Me he caído. Joder, voy a morir. Voy a morir horriblemente en este mundo. ¿Cómo se devolvían estos? ¿Dónde está? ¿Por qué son de colores distintos? No lo entiendo. ¡No! ¡Uh! Lo he devuelto. Y casi me cargo mi portal. ¡Ah! Ese no lo he visto venir. Venga, disparame otro. ¡Dispárame otro! ¡Pistillo! ¡Dispárame otro! ¡Te voy a matar! Venga, disparame otro. ¡Hijo de puta! ¡Joder! Ahí hay otro. Estoy jodido. Estoy muy jodido. No podía haber otro portal... Otra localización más... Chunga. Y encima hay una cueva aquí al lado. Eso sí que es bueno. Eso no es una cueva, precisamente. Sí, tú dispárame. ¡Joder! ¡Ah! ¡Coño! Por detrás también me dispara. ¡Uh! ¡Uh! ¡Joder! ¡Pero si las estoy devolviendo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dispárame, idiota! ¡Tú dispárame! ¡Estoy en las souls! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos ghasts! Voy a morir. Voy a morir horriblemente. ¡Espárame! ¡Pero ahí no! ¡Listillo! ¡Joder! ¡Se están cargando a mi armadura! ¡No sé por qué no puedo devolverlos! ¡Es que me disparan muy arriba! ¡No sé por qué! ¡Se están cargando a mi portal! ¡Ven aquí, bro! ¡Ven aquí! ¡Que vengas! ¡Que te voy a dar! ¡Uy! ¡Y fue poco! Tengo miedo de caerme a la lava y morir horriblemente. Voy a hacerlo, lo sé. No puedes correr por la soulsand. ¿Hay tres ya? No. No estoy preparado para esta aventura. Me retiro. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Ni se os ocurra cargaros mi portal. ¡Adiós! ¡Adiós al abismo! Esto es muy chungo para mí. ¡Uf! ¡Qué aventura más abismal! Literalmente. A ver. ¿Qué hice mal? Más que nada tuve mala suerte ahí. Con. Ese spawn. Era. Muy malo. A ver. ¿Qué puedo hacer? Cada ocho bloques del mundo real son un bloque de la Nether. Podría intentar hacer otro spawn en otra localización, pero es que no creo que cambie mucho. Tengo nueve flechas, pero no podría matar a un... Bueno, sí que podría. Tengo un arco encantado. Voy a volver a intentar matarlos con mi arco. Tengo otra idea. Voy a hacer esto. Tenemos que ir más profundo. Voy a cerrar esto. A ver si no me ven. Es que parecen criaturas tan inocentes con esos gritos tan bonitos que tienen. Pero son las criaturas infernales más infernales que puedes inventarte. ¡La he matado! ¡La he matado! ¡Chúpate esa, hijo de puta! ¿Dónde está el otro? ¡He matado a un ghast! Soy un héroe. Los ghasts son súper chungos de matar. En teoría. Venga. Ahí está el otro. ¡Cabuf! Pero aquí hay otro, al parecer. Tres ghasts en la misma localización. Tuve muy mala suerte. Muy mala suerte, no lo siguiente. Que como mucho te suele venir uno. ¿Dónde está? Ahí hay otro. Son tres ya. Bueno, eran cuatro, ahora son tres. Porque me cargué a uno. Estas criaturas son inocentes, por cierto. Son pasivas, no te atacan. A menos que tú les ataques. En cuyo caso te atacan todos juntos. Y en un principio no veo ninguna construcción. Que es la principal novedad de esta versión, se supone. Luego está la glowstone. Que también es interesante de coger. A lo mejor la intentaré recoger luego. Pero bueno, como material ghasts me interesaría coger sus restos. Pero al parecer no... Los habrá dejado en la lava o algo. Eso es una lástima porque... Supongo que habrá dado bastantes cosas. Ahí hay uno. No, no quiero montarlo desde esta distancia cuando se acerque más bien. Bueno, es un spawn fatal. Pero fatal no, lo siguiente, sí. Muy abierto, un montón de ghasts. El infierno, vamos. Ahora que he entrado aquí... Se me pulsan las teclas y no se despulsan. No sé por qué. Ahora que estoy aquí no sé qué hacer. Pensaba que me encontraría con una construcción relativamente cerca. Pero no veo nada ni en el horizonte. Menos que eso... No, eso tampoco lo es. Bueno, construcciones locas, pero no hay nada. Oigo un ghast mucho más cerca de lo que está ese. Creo que habrá alguno más... Más próximo a mí. Bueno, me voy a comenzar a ir llevando souls ante esas cosas. Me pregunto cómo se llama esta versión. Se llama arena de almas, como no. Lo curioso es que... A ver. Cuando andas el soul sand, vas lento y te hundes un poco. Fijaos la diferencia. Esto es un bloque normal y esto es la soul sand. Eso da muchas cosas que hacer. Por ejemplo, puedes hacer puertas de una sola entrada. Solo entrada, no puedes salir de ellas. Ahí hay un ghast. A ver qué puedo hacer con él. ¿Es que oigo otro por ahí? Sí, bueno. ¡Uah! Pero si lo he... Esto es más injusto que... ¿Dónde está? Venga. ¡Ey! Le he dado a la bola. ¡Toma ya! Me ha cargado el ghast y su experiencia se va a la mierda. ¡Qué lástima! Estoy gastando flechas en nada, entonces. Me quedan poquitas. Vale. Esto es un poco decepcionante. Me esperaba más de este mundo del abismo. Esperaba encontrarme. No es alguna construcción, pero no veo nada. Mejor en esta dirección, sí. Pánico, pánico, pánico. Con un montón de bloques aleatorios. Voy a matar a los... Estos. Creo. Hay un montón. Pero bueno. No creo que me hagan nada. En serio. Uf, que suenidos más extraños hacen. ¡Uh! Un montón de experiencia. A ver aquí. Me da bastante miedo. Nunca he matado a ninguno. Ni siquiera he subido un nivel de matar a tantos. Bueno, al menos me he llevado un ingrediente. Me interesaría matar una Blazing Road de esas. No sé cómo se llama en castellano. Porque lo que hacen es... Dejarte cosas que te sirven luego en la creación de... Las mesas de alquimia. ¿Estos también los tengo agregados o qué? Bueno, cáete a la lava. Aunque creo que no se mueren en la lava, pero bueno. ¿Estos están agregados? Aparentemente no. No. Son amistosos. ¿Verdad? ¿Suis amistosos, tíos? Sí. ¿Dónde está el otro cast ahí que está gritando todo el rato? O llorando más bien. Sigo sin ver ninguna construcción. Ah, ahí está. Y oigo otro justo aquí. Ahí está. Joder. ¿Ven aquí? Venga. Aparece. Quedan cuatro flechas. Tengo que tener eso en cuenta. Está tan cerca el otro. Me tiene rodeado otra vez. ¿Dónde estás, tío? Uh, ¿me ha disparado este? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Cómo lloran? Qué penita dan. Marítas criaturas infernales. Ah, ahí hay otro. Uh, tres. Dos. Y... ¡Ah! Hijo de gran. ¡Ah! ¡No, no, 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 no. ¿No me disparéis a la vez? ¿No me disparéis a la vez, por favor? Joder, que se lo ha devuelto. Juegos injustos. Es que si lo mato, ¿veis? También se le va a caer toda la experiencia. No me interesa. Se están cargando todo el terreno. Ahí sí. Bienvenido a la muerte. Uh, he caído a esto. Sí, 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 espero que sí. Por favor, sí. Sí. Lágrimas de Ghast. Más chungas de conseguir no la podían ser. Bueno, un poco de experiencia también. Y me queda una flecha, ¿verdad? La última. A ver qué puedo hacer con él. Seguro que no le voy a dar. Es que la última flecha nunca... ...nunca es buena. Creo que me voy a ir de aquí de momento. Esta expedición ha sido un fracaso. Oficialmente me retiro. Oficialmente me retiro. Aunque primero quiero que se acerque ese bicho... ...para matarlo. Vale. Ahora sí que me retiro. Corre. 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 Bien. Adiós. Mundo cruel del obismo. Uh, encima es de noche. Bueno, voy a esconderme en mi casita y... En resumen, he conseguido... ...una la grima de Ghast. Pepitas de oro, que no sé de qué sirven. Las voy a guardar. Carne podrida, soul sand y nada de rack. Por lo demás no he conseguido absolutamente nada. Y he gastado bastante de... ...no, no he gastado tanto. En fin. En el próximo capítulo lo que intentaré es irme más lejos. Buscar más diamantes. Hacerme más herramientas. E intentar... ...hacerme otro portal en otro lugar más alejado. A lo mejor ahí tengo un spawn más... ...más bueno, no sé. En cuanto a este capítulo, lo doy por finalizado. Ha sido satisfactorio, aunque la expedición ha sido un fracaso. Como siempre, favoreced mis vídeos y suscribíos a mi canal. Si aún no lo habéis hecho. O como os plazca. Hasta la próxima.